Vas a llorar cuando me vayas Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba Nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido Como puede ser que fuiste tan ciega Vas a llorar al ver la luna iluminada Y recuerdas las noches de amor y pasión que te daba Cuando te haga falta un buen amigo Si tienes frío y te falta abrigo Como puede ser que fuiste tan ciega Vas a llorar cuando recuerdes todo lo que te di Y no estés junto a mi Ay, pero vas a llorar, también vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Y no vas a llorar Vas a llorar cuando me vayas Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido Como puede ser que fuiste tan ciega Vas a llorar al ver la luna iluminada Y recuerdes las noches de amor y pasión que te daba Cuando te haga falta un buen amigo Si tienes frío y te falta abrigo Como puede ser que fuiste tan ciega Vas a llorar cuando recuerdes todo lo que te di Y no estés junto a mi Ay, pero vas a llorar, también vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no vas a llorar También vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no vas a llorar Vas a sufrir Vas a sufrir, vas a llorar, vas a sufrir, ay vas a llorar, y vas a sufrir. Gracias por ver el video.